¿Dices que en Chivas no estabas jugando y empezaste a jugar? Sí, cuando estaba en la etapa de... El entrenador. Ya ni me gusta decir porque lo he dicho muchas veces, pero... Sí, una etapa con un entrenador muy complicado. Sí, como un año. Yo dije por decir eso. No, sí, sí, fue un entrenador, sí. Muy complicado. ¿Que no te metí o qué? No, no me metía, pero... ¿Qué entrenador? Sí, híjole, no, ya, ya no, ya lo tiré muchas veces, ya hasta yo me harté, pobrecito, digo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya te lo acabaste. Sí, ya, 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 ya no, ya no tiene caso, pero, o sea, le agradezco mucho también, porque si no hubiera vivido esa parte no estuviera así ahorita. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que su forma de él era que quería que sacara mi mejor versión. O sea, la agarró contra ti. Y él quería que a lo mejor sacara mi mejor versión y yo veía que, pues sí la traía contra mí, pero no le vi nunca este lado positivo de, pues me quiere ayudar, o sea, me quiere sacar como el coraje de demostrar que sí puedo hacer las cosas. ¿Pero qué hacía? O sea, te decía cosas. Pues sí, me decía cosas que no atacaba, que no defendía, que no aportaba mucho al equipo, que mis pasecitos no ayudaban mucho. Entonces, él quería que fuera más determinante en los partidos, o sea, que metiera goles, que metiera pases de gol, como en esta parte sí estoy muy agradecido con él porque sí me ayudó a verlo, que la verdad sí me hacía falta en ese entonces. Me hacía mucha falta, pero ya estaba muy presionado de él, que yo lo intentaba y no me salían las cosas. O sea, ya cuando traes una presión. Claro. Encima, por más que quieras y que llegues un día con la mejor vibra de querer hacerlo y no te sale y volteas y ves que te hace una cara, dices no, 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 o sea, no, no puedes, sí, no puedes, no puedes, por más que lo intentes no puedes, está muy complicado. Pero yo creo que como entrenador tienes que ser bastante objetivo, ¿no? Y o sea, no, o sea, ya hacer caras, por ejemplo, pues tampoco lo veo, o sea, no. Lo que sí entendí que era muy a la antigüita, o sea, que sí, todavía, todavía, no. No, por ahí también tuve una plática con Andrés y Andrés, sí, también, yo creo que Andrés te debe decir. ¿El principito lo conocía? Sí, 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 el principito por ahí también me dijo que traía cositas también con él, sí, sí. Ah, creo que sé quién es. No sé ni cómo se llama. Sí, el principito también por ahí. Y él no es nada que jumbrosa el principito, ¿eh? No, no. O sea, que eres porque debes ser payaso. Cuando, la primera vez que lo tuve a él, porque nomás lo tuve ya una concentración a Andrés. Sí. Ah, ¿sí te tocó? Ahí tuvimos una plática ahí él y yo, y sí, por ahí me dijo que también estaba muy enojado, güey, porque lo había sentado, no sé en qué partido, pero que sí, igual tenía ahí cositas a Andrés. ¿En dónde lo tuvo él? En selección. Ah, ¿sí? En selección, sí. Ah, fue el que, a lo mejor el que una vez no lo llevó. Yo creo. De que yo he estado con él, solo una vez no fue a selección. Yo creo, yo creo. Le tiene coraje. Sí. Y, o sea, yo platiqué poco con Andrés, la verdad que, que se me hizo muy, muy buena persona, de esos jugadores que no encuentras en otro lado, la neta. Y cuando platiqué con él, pues, muy buena gente. Yo, yo cuando los veía en la tele decía, no, Andrés ha de ser bien payaso, bien mamón. Todo el mundo piensa eso. Y decía, de ser bien mamón. Y verdad que no, desmiéntelo. No, no, no es mamón. Porque la gente piensa, pues, sí, como tú. No, no, no es mamón. O sea, es totalmente lo contrario. Sí, sí es un tipo que quiere ayudar. Sí. Sí, bien común. Yo siempre digo, o sea, no te dejas conocer. En la tele diario llegas ahí todo, te dirizona ahí a decir tus cosas y así. Y nada que ver, o sea, no es así. No, no, nada que ver, nada que ver. Yo sí quedé muy sorprendido de él. Sí, y cero, cero creído. Nada, 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 nunca. O sea, yo pensé que era, iba a ser de esos jugadores que, ay, yo, y yo, y yo, de esos que hablan yo, y yo, y yo, y no. Sí. Nunca, 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 toco un tema de esos, siempre bromeando, siempre cotorreando con todos. Luego, luego, desde que. Haciendo más ligero todo, ¿verdad? Sí, desde que llegué, pues, no me llevaba con él y ya me había tirado una broma, o sea, trata de, de como de unir al que va llegando, o sea, lo trataba de hacer al grupo y todo, la verdad, muy, 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 muy buena persona. Sí. Muy buena persona. Bueno, el principito, que sepa, nos pagó por hablar bien de él. Sí, tenía que venir a hablar bien porque si no, yo no me iba a invitar. Entonces, fue el entrenador, ¿no? El que. Sí. O sea, cambia de entrenador y te empieza a ir bien. Sí, sí, cambia el, cambia el entrenador y, y me empieza a ir muy bien. O sea, llego a otro técnico, me intenta sacar lo mejor de mí, empiezo a tener mejor torneo, empiezo a meter gol, empiezo a fluir más, a sacar mi mejor fútbol y ya de ahí, este, pues, me empieza a ir muy bien que, que casi llego a ir a, al mundial. Sí. Entonces, tenía que, yo siento que tenía que vivir esta parte, esta parte complicada, donde, pues, la neta estuve a punto que yo le decía a mamá que ya no quería ir a entrenar, decía, ¿pa' qué voy si nomás me están haciendo cara, si, si nomás me está diciendo las cosas malas, las buenas, pues, así como que equis y. Sí. Y esta, esta parte sí fue muy difícil, yo intenté salir de Chivas, o sea, sí me acerqué para tratar de salir, no me dejaron salir, yo le agradezco mucho a Mauri porque él fue el que definitivamente, él dijo, no, tú no sales y, pues, no salí, gracias a Dios, pero, pues, sí fue muy complicado, sí fue muy complicado esa parte porque llegaba a mi casa, pues, de esos partidos que no juegas, no sé si te ha pasado con las veces que no te meten y que tú tienes ganas de, de jugar y todo, y tienes la frustración, el enojo, la tristeza, y así me, me aventé un año así, un año así. ¿Y cuántos años tienes contrato con el Chivas? Ahorita, este, tengo dos años, dos años, sí. O sea, dos años más. Sí, o sea, estoy, yo la verdad no me quiero ir de aquí. ¿Y cómo viviste la final? No, pues, ya no me digas que, ahorita lloramos, ahorita vamos a llorar, no. Digo, nada más por saber, perdón, pero. Es que, como lo vivimos de que en cuartos eliminamos al Atlas, por ejemplo, en semifinal eliminamos a la América, y llegas a la final y dices, o sea, va a ser nuestra. Nunca estuvimos con la confianza de que ya la teníamos, pero sí va a ser nuestra, va a ser nuestra, va a ser nuestra, y todo lo que estaba alrededor que, que en el 2017 fue el mismo día, que fue el mismo rival, que fueron muchas cosas muy parecidas, entonces como que nosotros, el entorno lo sentíamos bien, lo sentíamos que iba a ser positivo, y al final, pues, las cosas no son como uno quiere. ¿Y cuando iban ganando? Cuando íbamos ganando, yo creo que lo que más complicó que perdiéramos el partido fue que entramos en el medio tiempo, y estábamos, estábamos haciendo un buen partido al medio tiempo, íbamos 2-0 ganando, y el equipo estaba bien, y entramos todos y nos empezamos a decir de, de cosas, pues, o sea, nos empezamos como. ¿Cosas buenas? Cosas malas, o sea, estábamos diciendo como cosas malas cuando no estaba pasando nada malo en el partido, entonces como que estábamos todos un poquito tensos, y, y esa tensión se sintió en el medio tiempo, la verdad que sí. Pero iban ganando, ¿no? Íbamos ganando, exactamente, y todos entramos como que tensos, diciéndonos de cosas, que, que hace falta darle vuelta, y que, o sea, muchas cosas que, que a lo mejor no tenían nada que ver. ¿Qué quiere decir hace falta darle vuelta? O sea, como, pásala por este lado, para jugar por esta banda, y luego juegan mucho por esta banda, o sea, muy tensos todos entramos, todos nos empezamos a decir de cosas, y, y al final no disfrutamos ni siquiera ese momento. Claro. Entonces, ya cuando salimos, al segundo tiempo, pues la verdad que, como que teníamos la tensión de, de las cosas malas, y, pues, al final perdimos el partido porque nosotros estábamos con una tensión mala, siento yo que eso, eso pasó, porque nunca habíamos tenido eso en ningún partido, y hubo partidos donde estábamos, donde íbamos perdiendo, y entrábamos positivos, vamos a remontar, ahorita vamos a ganar. Sí, yo pensaría que eso, que entran y es de que, ay, ya, fácil. Sí, sí, o sea, y ese partido no.